Conmigo, hay poder del cielo Y los de mi iglesia donde están Recibate usted también, reciba Hay cielos abiertos aquí Esto es para usted también Usted no vino solamente a ayudarme Usted vino a recibir Usted vino a recibir Reciba Sobre ellos en el nombre de Jesús Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Si no es a Él que quiere bendecir Es a Él A través de tus manos A través de tus manos A través de tus manos Porque tienes que empezar a creer Lo que Dios ha puesto en tu vida Tienes que empezar a creer Lo que Dios ha puesto en tu vida Y ha puesto unción, ha puesto el poder del cielo Para bendecir a los demás ¡Alaba! 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 Alaba tu alma Jehová Alaba Alaba Fuego Fuego Hay poder Hay poder Hay poder Padre en el nombre de Jesús Dios salve a ti Dice este joven Dale fuego Dale unción Dale poder Dale una revelación contigo sobrenatural Señor